¡Suscríbete al canal! 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 El video de Billie Jean estuvo en primer puesto en un ranking de tributos latinoamericanos. Ahí de donde tú has venido, pues en Los Ángeles. Ah, exactamente. Muchísimas gracias, chicos, más bien por el YouTube. No, ahí yo te tengo guardado. Ah, ya, ya. Bueno, vamos entonces con la musiquita, vamos a ver qué nos tienen. Vamos con A Little Respect. Ah, ese me encanta, ese es mi favorita. Dedicada, dedicada, no se dan en casita. El dogma. A Little Funky to make me see you. Oh, baby, refrain. Don't break in my heart. I'm so in love with you. Oh, I'll be forever known. That you give me no reason. Why you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. Oh, I hear you call, yeah. Oh, baby. Please give me no respect to me. ¿Can I say? ¿Can I say? Venga, venga, venga. Venga, venga. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Me encanta! Para el chino. Para el chino. Es una de las canciones que le estaba contando yo, Marlene, con las que uno empieza a bailar, pues, por lo menos la gente que está borreando los 25 años como yo. Así es. Estamos, estamos. Estamos todos borrando los 25 años. Eran los primeros tonos. Oye, chino, ¿y por qué te inclinaste por la cumbia? ¿Por qué escogiste ese ritmo para las canciones? Hay otra leyenda, ¿no? Ah, bueno, estamos yendo de leyenda, me encanta, chino. Soñé una vez durmiendo bajo la palmera. Ok. ¿Otro papayazo? Oteando el horizonte. Ok. Soñé, ¿qué hubiera pasado si Michael Jackson hubiera nacido en Tarapoto? Ay, ay, ay. ¿No? Ok. Claro, claro. Básicamente yo creo que fue eso. Entonces agarré y dije, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Y qué hubiera pasado? Y como jugando, como jugando, jugando, salió Billie Jean. A ver, suéltame esa, a ver, suéltame esa, chino, la de Billie Jean. Michael Jackson en Tarapoto, vamos. Vamos. Ha, ha, ha. She said, I am the one, with hands on the floor and a ride. She said, I am the one, with hands on the floor and a ride. She told me her name was Billie Jean, as you just have seen. With every head, with eyes, a three feet in the world. She said, I am the one, with hands on the floor and a ride. Hey, come on, say. Hey, people always told me, be careful what you do. When a ride is in your heart. Hey, my mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do. When a ride is the lie because the truth is a dream. Hey, my mother always told me, be careful who you love. I search the girl, thefinitely we cannot hear. She says, I am the one, with hands on the floor and a ride. And, I am the one, with hands on the floor and a ride. The truth is a dream. For forty days and for forty nights, I was on her side But look and fail, maybe she's the man Her sins and plans, cause we dance on the floor in a rhyme So take my strong, my fight, cause remember to always And look at me, and show a photo, my baby cried That I swelled last night, cause we dance on the floor in a rhyme She will always tell me, be careful what you do Just run around, bring me to the heart She's telling to her by me, and she smells sweet perfume Kiss up in my soon, she told me to her own Hey, hey, Billie Jean, she's not my lover She's just a girl, who claims to sign the world That the king, is not my son Billie Jean, she's not my lover She's just a girl, who claims to sign the world That the king, is not my son She's just a girl, who claims to sign the world That the king, is not my son Ay, 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 que se suelta, gitano Se suelta Billie Jean, is not my son Billie Jean, is not my lover Billie Jean, is not my lover Billie Jean, is not my lover Bien, gitano Has sido culpable de esto, tienes toda la razón, gitano Toda la razón Gitano, ¿cómo te sientes tú en la banda? Tan acostumbrado a estar en el baile, ahora hay una banda tan chévere Sí, pues este, esencialmente haciendo lo mismo Yo soy el mili vanili de la banda Ah, tú mueves la boca pero no cantas ¿Cómo los ampañaron a los mili vanili de la banda? ¿Cómo los ampañaron a los mili vanili de la banda? ¿Dónde se van a presentar? A ver Ya, el 4 de febrero estamos en Hard Rock Café Ya Apunten, apunten Pero en esta onda acústica Amarrado también, gitano Claro, guardado Y va a recitar, va a recitar Neruda Ah, bien, bacán Aguante Ha ofrecido Y también, ¿cómo se llama este, el suizo? Aguante El no, es el inferno El inferno Ah, el inferno Este, Agus Strimberg Agus Strimberg, ¿no? Vamos a recitar Este, el 7 de febrero estamos con el Ya, porque lo amarramos El arroz con mango festival en el sargento pimienta Me encanta el nombre Con los, este, con los amigos de la nueva invasión Y otros invitados más, como los fucking clan Ok, ok Otros amigos Bonitos nombres, ¿no? Bonitos nombres Sí Y el 22 de febrero estamos en la fiesta de Blanco En el Luau de la Punta Ahí, ahí, ahí Ahí en la playita en Cantolao Ajá Este Plachita, plachita Pero además, por ejemplo, si alguien quisiera tener a los terapeutas También los pueden contratar Claro, divorcio, perdón, matrimonio Divorcio, divorcio Bautizos, cumpleaños, confirmación, divorcio Pedida de mano, de código Todo, ahí están los terapias Son terapias, pues Claro, desalojos Melojo, compadre Punto de oro Punto de oro Punto de oro Hasta de muerte se para el mar Que paja los terapeutas de ritmo me han dado unas ganas de toñarme, dice Carlos Felipe Que se venga, que se venga para acá entonces Oye, también tenemos que contarte una cosa muy, muy bacana Esto de las tocadas Ajá Nos han invitado al Boston Green Fest Que es un festival en Boston En Boston Green Fest Que es en la plaza central de la ciudad Ya Es un festival grande, es un festival que es pro medioambiental Pro ecológico Pensé que el Green venía por otra cosa, pero es por el medioambiente Exactamente Los camarofos también están emocionados ¿Dónde es? Ya vamos Ya vamos Y este, bueno Justamente nosotros estamos ¿Cuándo es ese festival? Eso es en agosto En agosto Entonces nosotros estamos ahorita presentando el proyecto Queremos ir como representando a Perú Claro, con la bandera bien en alto Nos tenemos que ir a una pausa chicos Tengo otras preguntas aquí que nos están haciendo que están muy interesantes Si tienen más preguntas ya lo saben Escriban al arroba no culpes o al facebook.com slash no culpes Nos vamos a una pausa cortita nomás Y seguimos aquí felices con los terapeutas del ritmo No se muevan Más de este día